hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal mira que tengo mi logo yo todo volteado tanto que los he presumido y aquí está todo al revés bueno chicas mira hoy vamos a hacer un moño con estos tonos que yo pues no utilizo mucho no utilizo muchos colores así soy más de colores rosas pero tenía este este pedazo de vinil y esta plumita y pues se me ocurrió hacer uno en tonos así como de pavo real así que vamos a hacerlo aquí y tengo bastantes piedritas en estos tonos en tornasol verde azul mi plumita de pavo real y aquí te voy a detallar el material que vamos a utilizar este vinil me lo regaló mi amiga si no me equivoco mi amiga janet de creaciones y jans me regaló un tramo de vinil y este pedacito me quedo dije yo que hago que hago y lo voy a usar como base vamos a ver cómo me queda voy a sellar toda la orillita aquí por lo que tiene deshilado y lo vamos a utilizar como nuestra base para este moño este es un color bien bonito que se ve entre azul rey verde trae negro el reverso y este listón es un listón que me acaba de llegar a uno lo público aquí trae de hecho agarré el inicio y trae un pedazo de cinta no lo puedo quitar y cuando te voy a dar las medidas antes de seguir mira este tramo de vinil es de 12 centímetros por 30 centímetros este listón es de 7 centímetros de ancho es lentejola reversible y de este vamos a ocupar aproximadamente también 30 centímetros así que este lo vamos a alargar un poquito para que nos quede más grande vamos a utilizar este listón de falla de 6 centímetros y no lo medí pero creo que son como 85 centímetros si no me equivoco y 85 centímetros de este listón y creo que es todo lo que vamos a ocupar nuestra pinza de 7 centímetros y medio tengo por aquí listón negro este te dije que lo voy a usar para alargar este tramo de vinil como es muy grueso no quiero cruzarlo así que lo voy a pegar voy a poner este tramo se me pegue en el medio lo voy a pegar lo voy a unir utilizando este listón nada más que aquí no me quedo parejo y me quedo más largo de aquí así que vamos a cortarlo vamos a agrandar lo voy a poner silicón líquido en las orillas y voy a poner este listón para unirlos para no cruzarlos y nos quedó muy chico el moño vamos a cortarle el excedente este pedacito nos va a servir para amarrar el moño así que lo vamos a dejar por acá vamos a sellar nuestro listón y vamos a poner silicón líquido en la orilla vamos a cerrar y vamos a pegar nuestro vinil y vamos a pegar nuestro vinil el silicón de las manos esperamos un momento a que a que seque y vamos a ir haciendo el moño que va a ir enseguida que es este que va a ser un moño sencillo ponemos nuestro listón hacia abajo esta colita y vamos a hacer este moño que le llamamos reilete o culebrita y vamos a emparejar y ya que lo tengamos ahí más o menos parejo voy a encimar las colitas sobre nuestro moño voy a modificar en la parte de atrás que esté parejo aquí no está parejo vamos a emparejar los lacitos vamos a emparejar los lacitos me voy hacia el frente de nuevo y voy a juntar ya que están listos los dobleces con mi hilo normal de costura vamos a envolver y aquí está el lazo listo esta parte vamos a cortarlo así para formar las colitas y ahorita vamos a sellarlas vamos a sellarlas y este ya debe de haber secado vamos a hacer los pliegues para formar nuestra base va a ser un moño así grande vamos a envolver y ya tenemos lista nuestra base este va a ser el moño que va a ir encima de la base y este moño lo vamos a poner en la parte de arriba igual podemos pegar este lo voy a pegar con silicón caliente porque no va a alcanzar a secar y va a tardar y vamos a formar un lazo sencillo parecido a la base pero menos dobleces presionamos fuerte y este va a ir encima ya todos los lazos son relativamente grandecitos pero este en color rey se me hace que está muy grande me hubiera gustado un poco más chico para que se viera más la base pero bueno así lo vamos a dejar o lo deshacemos vamos a deshacerlo vamos a deshacerlo y lo voy a hacer más pequeño vamos a cortar las colitas como lo voy a hacer mira solamente dejo las colitas más largas y ahorita las voy a cortar lo recorro quiero tratar de cortar solamente una colita ahí está así que voy recorriendo está esta colita más larga entonces esa voy a cortar junto otra vez así para que se vea la base porque es lo que me gustó para que le dé más vista y me ocupo que se vea más ahí está este me faltó sellarlo un poco más entonces a este vamos a cortarle y solucionado a ver así pues ya se ve mira ya se ve más nuestra base vamos a pegarla también lo quiero que quede muy abierto para que se vea este es el reverso así que lo vamos a pegar en el puro medio y esto es realmente todo el lazo y esto es realmente todo el lazo y ya lo demás pues va a ser la decoración de esta pluma lo que voy a utilizar es esta parte lo que es el ojo así que vamos a cortarlo desde aquí y vamos a utilizar esta parte voy a pegarlo para amarrarlo para que quede debajo de lo que es el listón la pieza va a ir así vamos a doblar en tres partes y así vamos a amarrarlo uy espero me alcance el listón según yo estaba largo y creo que no me va a alcanzar vamos a apretarlo bien vamos a sellar bien nuestra orilla pegamos apenita se alcanza a llegar a la pinza es que el vinil es bastante grueso la lentejuela y este también y por eso apenas me alcanzó aquí este se me despegó un poco no alcanzó a secar bien el silicón así que voy a acomodarlo en la parte de atrás como damos se me movió mi plumita y aquí lo que voy a hacer es pegar estos cristales voy a poner la perla verde en el centro y los otros cristales los voy a pegar hacia abajo ya que esta pluma va a quedar hacia arriba los cristales restantes los vamos a poner hacia abajo traigo un comodidad porque traigo los dedos llenos de silicón vamos a empezar con esta tornasol y la vamos a pegar aquí seguimos con la azul y así vamos a ir intercalando esta verde la voy a pegar junto con esta azul quiero que queden por la pura orillita y aquí va a ir esta grande que es en tono café y vamos a intercalar una tornasol y esta en tono azul más fuerte y podemos poner solamente una tornasol al final porque ya me quedaron dos bueno no iguales pero si muy parecidas y creo que con esas está bien pues aquí está chicas un modelo en tonos de pavo real colores diferentes y aquí está un modelo más elaborado que se va a ir en los paquetes que se publicarán próximamente en la página de venta en facebook creaciones rosa y cela pues aquí está espero les haya gustado este tono nos vemos en el próximo video